Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 28 de noviembre al domingo 4 de diciembre del año 2016. Como sabes tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes que viene y despedir al mes que está concluyendo. Entonces bueno te invito si quieres acompañarme a hacer esto, cierra tus ojos, inhala por tu nariz y exhala por tu nariz a tu ritmo y extiende tus brazos, abre tu pecho, abre tu corazón y decreta con cariño. Noviembre te doy las gracias por todas las experiencias que he tenido en este mes y doy la bienvenida de corazón al mes de diciembre. Infinitas gracias, amén. Bueno al igual como sabes empiezo con las cartas de Doreen Virtue, si gustas puedes abrir tus ojos y de estas cartas de Doreen Virtue voy a escoger una carta como mensaje genérico de la Virgen María para todos nosotros para esta semana y el igual voy a escoger una carta adicional todavía de la Virgen María como mensaje para el segundo adviento, esto es para el domingo 4 de diciembre del año 2016, va a ser esta de acá. Como sabes el día de mañana domingo va a ser el domingo 27 de noviembre, va a ser el primer adviento y bueno en Europa, en muchos países de Europa se festejan los advientos. Los advientos son los 4 domingos antes de navidad. Entonces bueno, este, te deseo un feliz adviento si ves pues ya recorre un poquito navideñamente. Y me disculpo un poquito si va a haber ruido de los pericos pero no tengo otra opción el día de hoy que tenerlos aquí cerca y bueno puede ser que se lleguen al Ebre estar un poquito. Muy bien, de mis cartas que son estas de acá voy a escoger 3 cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y por último escogí las cartas del Arcángel Miguel, también de Doreen Virtue que son estas de acá como mensaje adicional de todos los ángeles y arcángeles para todos nosotros muy en especial para quienes celebran algo o si tuvieras una pregunta en específico, esta es la respuesta a tu pregunta Muy bien, comenzamos con la lectura y la interpretación de las cartas El mensaje de la Virgen dice lo siguiente Grace, gracia Miren que apropiado ahorita que acaba de pasar bueno, sobre todo para los americanos o los estadounidenses porque americanos somos todos los que vivimos en América para los estadounidenses que tuvieron ahorita su día de acción de gracias pues grace es la gracia, ¿no? y dice lo siguiente Estoy lleno de la misma belleza y virtudes y perfección como todas las criaturas del Señor, de Dios Entonces, bueno, como sabes hacemos mucho hincapié en reconocer nuestra propia divinidad y eso es a través de la gracia Muy bien, para comienzos de la semana para el día lunes y martes la carta dice naturaleza y es el arcángel Ariel y dice lo siguiente Regocíjate en la naturaleza retoma energía e inspiración Somos parte de todo Escucha tu cuerpo no lo descuides aunque seas luz Entonces, bueno, esto es aparte de la naturaleza como tal y la madre naturaleza es reconectarnos con nuestra propia naturaleza Para el día miércoles y jueves la carta dice alegría y es el arcángel Ariel y dice Decido vivir mi vida con alegría El hecho de estar vivo es suficiente motivo Agradezco lo que tengo y quien soy Me disfruto y quiero Así se ve la carta Y para el viernes, sábado y domingo La carta dice Bendiciones, pureza Y es el arcángel Gabriel Con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante Aunque tu ego dude Son regalos divinos constantes Amén Así se ve la carta Y por último El mensaje adicional Para todos nosotros Muchas felicidades y domingaciones Quienes celebran algo Y si tienes una pregunta Esta es la respuesta a tu pregunta La carta dice Deslígate de la situación El desapego Miren que belleza de carta Que bonito arcángel Es el arcángel Miguel obviamente Y dice lo siguiente Oración Arcángel Miguel Te pido utilices tu flamante espada Para cortar cualquier cordón Conectado con el miedo y el drama Para poder centrarme En la afirmación De que la paz está en mí Y en esta situación Y para el día 4 de diciembre Para el segundo adviento La carta dice Forgiveness Perdón Así se ve la carta Y dice lo siguiente I'm willing to release all resentments So that I may enjoy my life Estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos Para que pueda gozar mi vida Para que pueda disfrutar de mi vida Entonces bueno Yo creo que están bastante claras las cartas Y no tengo que donar mucho Puede ser Si ves estas dos cartas Del desapego De soltar De saber que estamos protegidos Igual El desapego tiene que ver con el perdón ¿No? Creo que está bastante claro el asunto Puede ser que haya Habido malentendidos O disgustos O hasta peleas Familiares Justamente en estas fechas La gente está muy sensible Y empieza con los convivios Si tienes parientes Que viven en Estados Unidos Con el día de acción de gracias Pues hay mucho convivio familiar Entonces bueno Hay muchas almas Y muchos egos de por medio Y bueno Pueden darse situaciones Que no sean muy armoniosas ¿No? Entonces bueno Si pasó algo Desagradable Suéltalo Y déjalo ir No guardes resentimientos A esta situación Y para Como decía Comienzos de la semana Bueno Conectarnos con nuestra esencia Con nuestra propia naturaleza Reconocer nuestra gracia divina Mantener en alto Nuestra alegría Y recibir las bendiciones Y la pureza Al fin y al cabo ¿No? Entonces bueno Te deseo una muy muy bella semana Me disculpo nuevamente Por los peritos Para el próximo video Ya no estarán Tan cerca Pero por el día de hoy Es la única opción Que tuve Y este Tuve muchos problemas Con mi cámara Si ves el video Lo estoy haciendo Apenas ahorita en la noche Este Todo el día Traté de repararlo Y bueno Por fin ya está funcionando Adecuadamente Este Y por eso el retraso Bueno Te mando muchas bendiciones Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namaste Amén Muñoz Mira Amén 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 S Amén Amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!